Muy buenas, guapísimas, atención porque tenemos en la imagen a los finalistas de Supervivientes All Stars pero alguno de estos tres, Logan, Alejandro o Sofía Suezkun, se va derechito para España y hay un grave problema que es, aquí tenemos a los finalistas también, Marta Peñate y Jorge Pérez que haber merecido, sobre todo Marta, siento que Jorge llegó un poco con calzador y que la producción lo ha ayudado bastante pero bueno, lo vamos a ir dejando ahí y el reventado de Kiko Jiménez después de atacar a todo el mundo después de insultar a todo el mundo, después de pelearse con todo el mundo, ahí está, ahí está nuevamente en Honduras y recordad que estuvo en la versión ordinaria esta última, así que el muchacho la tiene muy presente a Honduras a ver, a ver, a ver, a ver, los porcentajes ciegos marcaron un 60 y pico, que para mí, si me preguntan a mí, es para Alejandro un 12 y un 17, me parece que si me preguntan, es nuevamente Sofía rascando el porcentaje más alto dentro de lo bajo por lo cual, ahora más que nunca, aunque se acaba de cerrar la votación de mi tele pero el voto más útil era para Logan, para Logan, así como el otro día no teníamos que votar tan masivamente a Marta Peñate, sino que teníamos que votar a Lola, que la pobrecita se fue yendo por supuesto, por la mano de la producción, a mí no me digáis que Lola sacó menos votos que Sofía Suescu aunque es una reventada, pero bueno, también estuvo nuestra querida Ola Moreno ahí en plató devorando que también nos decía hoy por la mañana de que salváramos a Alejandro esperemos que así sea, aquí la veíamos bailando con Bosco, que los dos están ahí en la gala con Jorge y Javier que hoy estuvo celebrando su cumpleaños, pero la verdad tenemos que sacar a Sofía ha hecho mucho daño desde el principio, como sabéis, esto no me voy a cansar de repetirlo a las 48 horas de concurso estar tirándole mierda a Ola Moreno con el tema de Rocío Carrasco además, mirad que hay temas con los que se puede atacar o con los que la gente se puede pelear pero el de Rocío Carrasco no se puede ser más miserable así que por eso, mis finalistas obviamente son Marta Peñate y Jorge Pérez espero que se salve Alejandro, espero que se salve Logan por supuesto, si me guío por cómo la producción se viene manejando actualmente van a echar a Logan, y la final va a ser entre 4 pesos pesados que va a ser entre Alejandro, Sofía, Marta y Jorge y Logan se va a terminar yendo porque al igual que Lola, son guapos, son carismáticos, aportan muchísimo al concurso pero no son liantes, no son liantes, entonces como no son liantes se van a quedar los más liantes, así que veremos qué pasa el domingo pero si me preguntan a mí, hay que sacar a Marta, a Marta, perdón hay que sacar a Sofía Suezkun, que gane Marta, Marta es mi ganadora, lo tengo que decir y que el reventado de Kiko Jiménez y la Suezkun se vuelvan para España sería apotiósico, pero también hay que decirlo, son amiguitos de la producción son amiguitos de Raúl Prieto, así que la tenemos difícil, pero no imposible veremos qué ocurre, veremos qué pasa y nos vemos en la siguiente noticia que por supuesto, probablemente sea la del eliminado o eliminada que esperemos que así sea, muy buenas noches